Se trata de un hecho excepcional, ya que es muy inusual que una aplicación se cuele entre las más descargadas de Apple justo después de su lanzamiento sin una campaña de marketing fuerte. En el pasado ya ha sucedido que los servicios que permitían el envío de preguntas y respuestas anónimas generaran polémica por ser una plataforma para la intimidación y el bullying. Tal es así que una organización benéfica para niños con sede en Reino Unido afirmó que el propio Snapchat podría tener que tomar cartas en este asunto. YOLO es una de las primeras aplicaciones creadas utilizando SnapKit, una plataforma de creación que lanzó el año pasado Snapchat y que permite que desarrolladores externos integren sus productos con la red social. Los que ven la solicitud pueden enviar un mensaje anónimo a través del propio YOLO. Si la persona que lo publicó decide responder, su respuesta aparece a su vez en Snapchat. YOLO es una creación de Popsao INC, una empresa francesa que anteriormente lanzó una aplicación que permitía a los usuarios publicar sus reacciones ante videos divertidos. Cuando se abre por primera vez, la aplicación muestra una advertencia que dice, YOLO no tolera contenidos censurables ni usuarios abusivos. Se les prohibirá cualquier uso inapropiado. En general, la aplicación recibió comentarios positivos dentro de la App Store de Apple, pero algunos usuarios mostraron inquietud sobre si existen medidas para abordar los problemas que puedan surgir. Un usuario indicó que la aplicación se había utilizado para mandar mensajes a otros deseándoles la muerte, mientras que otro aseguró que lo habían llamado bicho raro. El creador de Poyi, otra aplicación basada en Snapchat con opciones de anonimato, tuiteó que su equipo había decidido evitar que los usuarios enviaran mensajes de incógnito porque los problemas que se podían crear eran difíciles de gestionar.